El joven karateka trujiano Naoto Yosira Anderson, de tan solo 15 años, fue convocado a la selección peruana de karate para participar en el próximo campeonato sudamericano de karate tradicional a realizarse en Lima la próxima semana. Yosira participará en las especialidades de kata y kumite, en donde es considerado como una de las revelaciones del karate nacional. Muy contento, es algo que siempre he querido representar al Perú y a mi academia, feliz de estar convocado a un campeonato panamericano. Terminando el año, ¿cómo fue este año para ti? Terminando el año creo que estaba con un nivel un poco más alto, en verano dejé de entrenar un poco y bajé, pero siento que estoy volviendo a recuperar todo mi potencial que tenía antes. Este ha sido un buen año para Naoto, quien lo cierra con esta convocatoria, y a la espera de poder tener para el próximo 2018, una serie de actuaciones en donde buscará seguir consolidándose, para lo cual sigue trabajando bajo la atenta mirada de su sensei Kike Linares, con quien ha diseñado todo un plan de trabajo para más adelante. ¿Conoces algo de tus rivales o has chocado con alguno de ellos? No, primera vez que compito en un panamericano. ¿Pero vas a recibir seguramente a revisar algunos videos o algo? Claro, sí, sí. Estoy más o menos viendo, estudiando a los otros países y ojalá que me vaya bien. Haciendo un autoexamen, una autoavaluación, ¿qué crees tú que tienes de bueno? El espíritu, es muy importante. Fuera de la fuerza, de la técnica, si es que no tienes espíritu, no eres nada. ¿Y dónde hay que trabajar? En la mente, en la mente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!